Bueno, 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 aquí tenemos aquí al incorregible artista bilbaíno Pablo Ríos. Pablo Ríos disfrutando además de la escena rúsea. Eh, hola, 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 querido. Estas son las fiestas que más molan del mundo mundial. Una semana a lo grande. Esto es Bilbao, coño, y los de Bilbao somos así, todo a lo grande. Pues mira, justamente estábamos hablando de eso. ¿Tú sabrías decirme, Pablo Ríos, dónde está el punto G? Bien, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Toma, mira. Prueba con el Kuwako. Esto es el Kuwako, el rey. El Kuwako. Bueno, a ver, yo, o sea, yo diría que está como por aquí, ¿no? Vas bien, vas bien encaminado. Sí. ¿Pero sabes que tenemos seis puntos? ¿Seis puntos G tengo yo? No, tú no, nosotras. ¿Cómo vosotras? Pero, ¿esto qué es? Es una vagina. Ah, una vagina, que es que esto pensaba que era yo, el... O sea, ¿podemos volver a empezar la entrevista otra vez? No, no, esto es así de bonito, de natural. Yo soy una persona religiosa, romántica y religiosa, y vivo todo esto de una forma espiritual, trascendental, diría yo, ¿no? O sea, todo es tan bonito y tan atemporal que he perdido el rumbo de algún modo. Y ya no encuentro a decir verdad formas de confesarlo todo. Con lo que me gusta a mí, que me hagas de enfermera y me metas los dedos por el culo, hasta que tenga que pedir piedad y muera jurando que soy tuyo, que soy tuyo. Ya, te entiendo, pero es que eso es el punto P. Eso es el punto P. El punto P de próstata. Sí. Ese punto os hace multiorgásmicos y convierte vuestro punto, o sea, vuestro orgasmo, lo multiplica por 10. ¿Cuál es el problema? Ya sabes que por detrás ni el pelo ni una gamba, y mucho menos en los vascos, que lo tenemos muy interiorizado debido a nuestra poca educación sexual. Todo lo que va por detrás pensamos que nos hace o nos convierte en gay. Y no es cierto, nada más lejos de la realidad. De hecho, con 50 años todos vais a pasar por urología y una enfermera con el dedo frío como un polo os la va a meter por detrás. Eso es. Podríamos decir que soy un pionero entonces, ¿no? Sí, sí, podríamos decirlo. De todas formas, como estamos hablando del punto G, ¿por qué no te vienes conmigo? Damos un paseo y vamos haciendo que la gente a ver si saben dónde está el punto G. Me lo he encantado, Lola, pero prométeme que otro día lo dedicas exclusivamente al punto P. Sin duda alguna. Prometido. Prometido. No, es que claro, te quiero decir que vamos, pero es que es todo para las chicas, para las chicas. No, 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 no ¡Gracias!